Hola, mi nombre es Ana Crespo y os doy la bienvenida a la asignatura Derecho Internacional Privado que vais a cursar a lo largo del primer cuatrimestre. Quiero empezar por presentar brevemente el contenido de la asignatura. Es importante que sepáis desde el principio sobre qué trata, ya que el Derecho Internacional Privado es una asignatura nueva para vosotros, que se dedica a una problemática que no habéis visto en otras ramas del Derecho. El Derecho Internacional Privado es la parte del Derecho que se ocupa de las relaciones jurídicas entre personas o empresas de diferentes estados. Este tipo de relaciones, debido a su componente de internacionalidad, generan una serie de cuestiones que son distintas de las que plantean las situaciones jurídicas nacionales. Durante este curso aprenderemos cómo solucionarlas. Para saber más concretamente de qué estamos hablando, vamos a ver cuáles son en particular las cuestiones de las que se ocupa nuestra asignatura a partir de un ejemplo. Vamos a suponer que dos personas de diferente nacionalidad que residen en España deciden divorciarse. En este caso, para solucionar jurídicamente el divorcio, tendremos que resolver una serie de problemas que no surgirían si el divorcio fuera simplemente entre nacionales españoles. La primera cuestión que nos plantearíamos es la de ante los tribunales de qué país pueden pedir el divorcio los cónyuges. Este problema se conoce con el nombre de competencia judicial internacional y dedicaremos al mismo el primer módulo del programa. En segundo lugar, vamos a suponer que el divorcio se ha solicitado ante un tribunal español. En este caso, también queremos saber si este tribunal debe dictar el divorcio utilizando la legislación española o la de otro estado, por ejemplo, la de la nacionalidad de los cónyuges. Este segundo problema se conoce con el nombre de ley aplicable y lo estudiaremos en el módulo 3. Por último, vamos a imaginar que ha sido un tribunal extranjero el que ha dictado la sentencia de divorcio. En este caso, es importante saber si dicha sentencia puede surtir efectos en España y bajo qué condiciones. Este es el llamado problema del reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras que trataremos en el módulo 2. A lo largo del curso, iremos estudiando las tres cuestiones básicas mencionadas. Para su desarrollo, encontraréis en Campus Virtual varias herramientas que os ayudarán en el estudio. Los tres instrumentos básicos que tendréis a vuestra disposición serán, en primer lugar, resúmenes esquemáticos del contenido de cada módulo. Estos os ayudarán con la comprensión y lectura del manual de la asignatura, cuyos datos tenéis ya disponibles en la guía docente colgada en Información General de Campus Virtual. En segundo lugar, tenéis también configurados distintos test de autoevaluación que os serán muy útiles para comprobar vuestros conocimientos de cada módulo. Y, por último, para las partes más prácticas del programa, encontraréis programas de prácticas que os ayudarán a comprender cómo funcionan las normas en la realidad y cómo se resuelven los supuestos prácticos por los tribunales. En cuanto a la solución de dudas, quiero empezar por animaros a que planteéis en cualquier momento cualquier pregunta que tengáis sobre la asignatura o su desarrollo. Me gustaría indicaros que la manera más eficaz de plantear dudas es a través del foro general de la asignatura. El mismo estará abierto durante todo el curso y siempre lo contestaré con la mayor rapidez que pueda. Las dudas que planteéis y sus respuestas quedarán grabadas en el foro a disposición de todos los alumnos y justamente por ese motivo me parece que esta es la manera más eficaz y más útil para todos vosotros para la solución de las dudas. Por otro lado, a lo largo del curso iré programando sesiones de videoconferencia a través de las cuales podremos tener tutorías online y a las que podréis asistir siempre que queráis. Estas sesiones quedarán grabadas para que las podáis escuchar también los que no hayáis podido asistir a las mismas. Iré publicando en el calendario cuándo se celebrará cada videoconferencia y, por el momento, ya tenéis prevista la fecha y la hora para la primera, en la que vamos a tratar las dudas que tengáis sobre el primer módulo del programa. Hablaremos también sobre la manera de desarrollar la asignatura y su forma de evaluación, así que os pido por favor que leáis la pestaña de información general de Campus Virtual y los materiales del módulo 1 para ver si tenéis dudas sobre cualquier cuestión que queráis plantear a través de la videoconferencia. De momento esto es todo. Espero que os guste el Derecho Internacional Privado y, sobre todo, que os sea de mucha utilidad en vuestra futura vida profesional. Nos vemos pronto. ¡Gracias!